Atención, el proceso de compras 2025 Transparencia Digital será completamente electrónico. Si estás interesado en participar, inscríbete previamente en el registro de participantes del Programa Nacional de Alimentación Escolar Jaliguarma. Para solicitar tu inscripción en el registro de participantes para el proceso de compras 2025, deberás obtener el código y la clave de acceso ingresando a la página web del proceso. Habiendo obtenido tu código y clave de acceso, deberás registrar toda la información y la documentación solicitada. El Programa Nacional de Alimentación Escolar Jaliguarma evaluará tus documentos y verificará el cumplimiento de los requerimientos formales como el RUC, la inscripción en registros públicos, la vigencia de poderes, la declaración anual del impuesto a la renta, el cumplimiento de obligaciones laborales, entre otros. Recuerda, el registro de participantes para el proceso 2025 será publicado en la página web del proceso. En Jaliguarma ponemos a los niños al centro del servicio alimentario escolar. Unidos estamos alimentando el futuro de nuestro país. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.